en Maracaibo, Estado Zulia. Un patrimonio no justificado durante su gestión que más o menos una cantidad de 68.553 dólares. Entonces, desde acá estamos nosotros informando a esta hora cómo ha sido trasladado. Podrán ver a través de Venezuela de Televisión cómo ha sido custodiado. Entonces, Manuel Rosales, quien fue trasladado del Estado Zulia esta tarde y desde acá La Carlota, en Caracas, ya custodiado por el Sevilla.